Vaya, entonces llega el día que usted le tocó calificar a su novio Ah, si es cierto Cabal, mira cabal, llegó el momento de calificar a muchacho Entonces vino y Cabal, yo a todos, él decía algo O sea que si influye eso de tener una relación con alguien Del concurso, si influye Si, bastante, entonces a todos los que participaba Yo 10, 10, 10, 10 a todo, todo, todo Entonces ya cuando llegó el cabal, el mero día de la final Cabal, o sea por una parte me alegraba pero por otra no Porque yo sabía que el siguiente día tenía que regresarme Así de rápido, o sea terminando y vámonos Ajá, así, yo terminaba el concurso Pero ya también estaba de parte de uno Si, si también se quería quedar, va Pero ya por su propia cuenta Ajá, ya por su propia cuenta Yo no, entonces acaban de volver al evento Y Cabal, en 10, 10 parece que él se llevó el primer lugar No, él se llevó el segundo lugar Porque primero se lo llevó a República Dominicana Y luego quedó él como en segundo lugar Que era hondureño Ajá, que era hondureño Ajá, entonces Cabal, él ganó y toda la cosa Ya en la noche Cabal, era el momento de la despedida La despedida de todos Así menos, entonces Cabal, fuimos a una discoteca otra vez a bailar y a disfrutar Y parece que fuimos al parque a comer y toda la cosa Y entonces, este Ah, también había llegado, había llegado también un muchacho que era de Honduras Pero era de Roatamba Yo sé, también había concursos de bailes en la calle Y él se ponía a bailar Y así bien chivo Ya el tiempo Ajá, ya el tiempo cuando nosotros andábamos juntos Este, el muchacho que andaba Que el muchacho Eh, me dijo a mí, va de que si yo me quería Que yo, por qué, o sea Que mejor que no yo no me fuera Que mejor me quedara yo con él Yo le decía que no Que yo también tenía que regresar a El Salvador Entonces vino él y me dijo Te voy a proponer algo Me dijo Matrimonio No Ah Entonces vino y me dijo Te voy a proponer algo ¿Qué tal? Me dice No te vas mañana Sino que te vas hasta el siguiente día Me dijo Pero no te vas a caer en ningún lugar Sino que te vas a ir a caer a mi casa Me dice Y vas a conocer a mi mamá Y me dijo Me decía Pero yo lo repensaba Porque como él Yo no mucho lo había conocido O sea, prácticamente Yo solo por redes sociales Va así, va Así Entonces, este Yo lo repensaba Y lo repensaba Y mis otras compañeras me decían Pensarlo bien Y me decía Porque nosotros sí Definitivamente ya mañana nos vamos Entonces tenía Tenía esas dos opciones Entonces me quedaba O me iba Entonces vine Y yo lo pensé Y lo pensé Y al final le dije Que sí me iba a quedar Y yo sin conocer Ni Honduras Ni bien la familia de él Ni nada de eso ¿Y qué parte de Honduras? En Tegucigalpa En Tegucigalpa En el centro En Tegucigalpa Ahí Entonces, este Vine y cabal Acepté Y cabal Me quedé Ya el día Ah, pero Pero ya Ya cuando había sido la despedida Eso fue ya lo más feo Porque como el director No había pagado El director En el hotel Donde nosotros estábamos El director no había pagado bien O sea, completo El hospedaje de nosotros Entonces prácticamente Tuvieron un montón De problemas ahí Y al día siguiente Que nosotros teníamos que salir No podíamos salir No nos permitía La seguridad del hotel Porque no se había pagado La otra mitad del hotel Así va Entonces no podíamos No podíamos salir Sin haber pagado esa parte Entonces vino Y entre todos Reunimos Y pagamos La parte que faltaba Y así era como Podíamos salir del hotel Así Entonces hubo Un montón de desorden Ahí va Pero al final De que yo me fui Con el muchacho Allá después Llegamos Llegamos a la casa de él Conocí a la mamá de él A la hermana Y a los sobrinitos Y toda la cosita Ahora ya no juego No, dice cierto Si me estoy durmiendo Entonces vine Y conocí a la familia de él Y todo bien bonito Entonces él me dijo Que incluso Hasta prestó una moto Porque íbamos a ir A no sé qué lugar de Honduras Entonces me llevó A un lugar bien bonito Pasamos la tarde ahí Luego regresamos De la noche volvimos A salir otra vez A comer baleadas Porque él invitó A una amiga también A que fuéramos En un carro Incluso prestó un carro Y fuimos Viajamos en la noche Ya el siguiente día En la madrugada A las 5 de la mañana Tenía que salir en el bus Entonces este Cabal Regresamos a la casa En fin Que dormimos ahí Y al día en la mañana Que en la madrugada Este Que amanecimos Él había También había conseguido Un amigo también Que me fuera a dejar A mí allá Ahí donde estaba A la terminal del bus Entonces este cabal Él me fue a dejar Y ya luego Cuando yo me iba a subir al bus Me llevó una bolsita A mí Donde hasta bien Me recuerdo Que me había llevado Un sándwich Y un jugo Para que yo me fuera Comiendo en el camino Y si Pero de eso No te lo voy a olvidar No te alcanzó Porque se me costó Entonces Ah Amén Entonces O sea Ahí donde me viene A mí De que Mejor hay que disfrutar Los momentos Porque uno no sabe Por sencillo que sea Ajá Eso Y también uno Hay que disfrutar El momento Porque nunca se sabe Hasta dónde Va a terminar Algo No sé Como eso Y si uno no sabe Si lo va a volver a ver Así como ahora Vaya Entonces Discuta ahora Porque mañana No sé si va a estar vivo Ajá Tengo que disfrutar Ahora Entonces Como que iba Eso va Entonces Vine Yo me despedí De él O sea Yo no quería Incluso hasta lloré Yo porque Él también O sea Se sintió así Como mal Porque yo me iba a regresar Así de rápido Vino Y él se fue Yo me vine en el bus Yo bien triste Porque yo solita Venía en el bus Desde Honduras Hasta aquí El Salvador No había nadie más No Yo solito Porque como las demás Se me han venido Un día antes Por eso Pero no había más Pasajeros Conocida Conocida Y solamente Yo venía Entonces Que a mí me daba Bastante miedo Pero igual No me importó Entonces vine Y ya Le habló Un amigo También Que me fue A recoger A San Salvador Para acabar Me fue a recoger Y me vino Fue a dejar La casa Y yo bien contenta Regresaba Y al tiempo Igual Platicamos Así Por mensaje Y toda la cosa Entonces Los planes Que nosotros Teníamos Después de eso De que Él me iba a venir A visitar A mí Aquí El Salvador Porque supuestamente De que nos íbamos a ver El cabal Mero 14 de febrero Entonces teníamos Ya la fecha exacta Pero lastimosamente Ya empezó La historia Mala De como Vaya Porque nosotros Es que Vaya Fue así Nosotros hablábamos Bien Entonces Nosotros hablábamos Bien Entonces Ya después Me acuerdo Ese día Que pasó Todo lo que pasó De que En la noche No Ajá En la noche Nosotros estábamos Hablando bien Entonces Ya al ratito Él ya no me contestó Entonces Yo sentí Normal Porque como Él ya había empezado Trabajar Entonces yo dije Quizás Quedo dormido Porque quizás Mañana Voy a empezar A trabajar Dije Yo Entonces cabal Yo me dormí Tranquila Y al día siguiente Que amaneció Él no me escribió Entonces yo también Me sentí normal Porque yo dije Quizás Entró a trabajar Y no puede ocupar Mucho el teléfono Entonces cabal Anduve todo el día Tranquila Y toda la cosa Ya al ratito Que como A las 2 3 de la tarde Yo me metí A Instagram Y cuando al ratito Voy viendo Un mensaje Del mejor amigo De él Que me había escrito A mí Y que me dijo De que François Había fallecido Entonces Como que Me dieron cabal ¿Cuántos días después? ¿Ah? ¿Cuántos días después? No Al día siguiente día De que usted Haya venido Para El Salvador No Fue como No Fue los días Ya como Como 2 3 semanas Algo así Yo había estado Hablando con él Ajá Pero entonces Como él padecía Bastante el corazón Pero esos días Me había estado Diciendo Que ya estaba Como en tratamiento Del corazón Pero Entonces Como él ya había empezado A trabajar Este Entonces Una noche Nosotros Antes Habíamos estado Hablando bien Va bien Tranquilo Y toda la cosa Entonces Al siguiente día Él ya no me escribió Entonces yo sentí normal Porque yo dije Quizás él entró a trabajar Y quizás no pudo responderme Va Dije Ya va Entonces le tomé Como tranquilo Ni siquiera Yo no le exigía Ni nada de eso No era tóxica Ajá Entonces Ya en la tarde Como a las 2 o 3 de la tarde Yo me metí a Instagram Entonces fui viendo El mensaje del mejor amigo De él Que me había dicho Que Fransu había fallecido Va Pero más antes de eso Un muchacho Del encargado Del mister Del concurso De ahí De Honduras Me había escrito A mí Iba Llorando Mandándome unos audios Va llorando Entonces Él me mencionaba El nombre es Fransuá Entonces yo no entendía Por qué Entonces Vine y le llamaba raro Entonces vine Y le escribí a otro amigo Ahí Iba De Honduras Y él me dijo De que Fransuá había fallecido Un ratito me metí a Instagram Cuando me metí a Instagram Acaba él volviendo El mensaje del mejor amigo De él Que me había dicho De que había fallecido Entonces yo no lo creía Entonces yo buscaba En Facebook Publicaciones de él Y todos decían Estaban poniendo chonga Hay fotos de él Que había fallecido Y no entendía Por qué Entonces vine Y llamé para No me acuerdo Para dónde fue que llamé Porque en ese día Andaba bien agüitada Yo no me acuerdo Muy bien Entonces vine Y parece que llamé A no sé quién Y me dijo De que él había fallecido Que le había dado Que una En la noche En la noche Que a mí no me había respondido Él se había puesto Bastante mal Toda la noche Y a la madrugada Había pasado Toda la madrugada En el hospital Entonces ya en el hospital Como que Ya le había dado dos paros Pero ya en el tercero Ya no había resistido En este El que Ya me entra Entonces como él ya Ya había fallecido No resistió Entonces yo me di cuenta Hasta después Entonces él falleció Dicen que falleció Como tipo uno De la tarde Así Y ya luego Yo en ese momento Si me sentí Me sentí como De la patada Así como dice Porque yo una noche Pero bien feo Había sentido Porque una noche Antes yo había hablado Con él Sin saber De lo que iba a pasar El siguiente día Así va Entonces ya el tiempo No no Ya ese mismo día Yo quería agarrar el camino De regreso O sea Quería regresarme a Honduras Entonces por mis circunstancias Yo no podía Pobreza Algo así No quería decirlo Pero es que lo dijo Y acabaron así No tenía ni para el boleto De ida No Pero es que no era eso El boleto Porque yo sabía Que no podía llegar Sin nada También en donde la familia No Y aquí vas a ir Si Pues sí Ajá Ajá también Porque incluso mi abuela Me dijo eso O sea Si ya pasó Ya pasó Pues sí O sea no era Ajá Que eran ya esposos O algo Ajá eso Entonces este Mi abuela me dijo Va Si Dios quiso así No O sea No tienes por qué Sentirte mal O algo así Entonces vine Y cabal Pasaron los días Llegó el día del entierro A mí la familia De ella solo me mandaban Fotos Incluso todavía Tengo fotos de él Cuando estaba así Dormidito Y toda la cosa Entonces O sea Casi no la veo Porque no mucho Me gusta Pero Pero sí Este Ya Quiero ver No Ya como A los dos días O al siguiente día Fue que yo ese día Me fui para Para allá Para Para Carasucia No sé No me acuerdo Un día que iba Carasucia Entonces ya Cuando venía Regreso Venía bien desorientada Cuando Miki la rescató Cuando Miki me rescató O sea Fue un rescate Porque fue un rescate Por Miki de Ángel Ajá Entonces Por allá Mángel Ángel Ajá Entonces No Pero más antes Yo había tenido ya Comunicación Más o menos Con Miki De aquello Que le había insistido Ajá Entonces Como ese día Venía en el bus Ya casi llegando A la gasolinera Del mango De repente Él me llamó Entonces Me llamó Como unas dos Tres veces Yo nunca le contestaba Entonces vine Y le contesté Los mensajes Me dijo Bessi Por favor Contéstame Me dijo Entonces cuando ya Le contesté Me dijo Vamos al cine Me dijo Y me invitó No sé qué cosa Me parece Entonces vine Y yo le dije Que No acuerdo Que le dije Que sí Parece Algo así Entonces vine Y me dijo Va Y me dijo Ah Que Melisara Que yo le dije Que iba llegando De Carasucia Que estaba En el de Bien Me dijo Que así Me fuera Yo le dije Que no Que iba a regresar A la casa Que iba a regresar Porque parece Que hasta En Ginas Había ido A Carasucia Tan desorientada De que andaba Entonces vine Y fui a lavar Regresé A listas las cosas Y me vine a regresar Y fue que me monté Allí en el microbus De ustedes Pero yo iba Bien mal Ya cuando yo En el microbus Miki más o menos Me iba explicando Cómo iban las cosas Así Y Entonces ya Los días Armando aquí Armando allá Armando Algo así Entonces A los días Ajá Entonces me dijo Que ya regresamos Ya a mi noche Entonces me dijo Que me quedara Ahí en el cuarto Con la Diana Ajá Me acuerdo Y de ya No me acuerdo Que más Pero esa fue Mi gran historia Así es Como estoy aquí De la más hermosa Ya terminaste Sí Aplauso por favor Porque alguien terminó Gran historia Gran historia Nunca pensé Que le iba a contar Camarón Camarón Que número justo Todos aquí Amor Ay ¿Me hermosa? Sí ¿Qué más sigue? Qué jurrimiento Si se puede No se piensen Que esta historia Le iba a venir a contar Que el hospital Camarón La verdad es que no Qué chiva la historia A veces Sí Se siente orgulloso De eso La verdad Alguna pregunta ¿Alguna pregunta Para Bessy? Camarón No 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 Nunca Nunca Bessy Viviste en una fantasía Nunca había encontrado Una historia tan bonita Como eso No Porque a pesar que para muchos No puede ser así bonita Pero o sea Para mí sí fue bonita Es que yo molestándole estoy Pero la verdad Usted le envía la calcómoda Porque nadie hace caso Nosotros vamos todos Nosotros vamos todos En la noche En la noche Después Sí, nos vamos todos ¿A qué rodaje voy? Yo repedo No, no Ya Vaya Alguien más Que quiera comentar Contar O contarnos Una historia bonita Por favor Vamos